Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú miras a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú miras a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú miras a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú miras a Cristo Jesús Él te perdonará Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú miras a Cristo Jesús Y si tú miras a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú miras a Cristo Jesús Él te perdonará Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Él te perdonará 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 Gracias.